No se nos olvide nunca cómo llegó Mónica Soto a ser la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acuérdense que hubo un complot y que destituyeron a quien estaba, lo obligaron a hacerse a un lado. Después vimos en una reunión a Mario Delgado, una reunión de estas que critica mucho López, cuando se reunió Norma Piña con el asqueroso Alejandro Moreno, lo criticó bastante, pero cuando se reunió el delincuente Mario Delgado con esta mujer, ahí sí no dijo absolutamente nada. A dos pasos de la elección. Bueno, una vez que uno tiene en la mente esto de cómo llegó esta mujer al frente del Tribunal Electoral, pues ya no es difícil comprender por qué el día de ayer Lady Repsamen dijo que la constancia de mayoría se la iban a entregar el día 14. Y fíjense qué curioso, en este video que ahora les voy a dejar, Mónica Soto dice que hay cientos de impugnaciones que se van a resolver en una sesión pública el día 14. Y que una vez que se concluya la resolución de estas impugnaciones, entonces ya podría llamar a, pues en este caso a Lady Repsamen para entregarle su constancia de mayoría. O sea, las impugnaciones no están resueltas, se van a resolver, pero Lady Repsamen ya sabe que ese día la van a llamar para darle su constancia de mayoría. Lo demás, pues ya es de risa. Ustedes comprenderán. Escúchenla. El pasado 2 de junio se celebró en todo el país la jornada electoral a través de la cual la ciudadanía eligió, entre otros cargos, el de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 243 impugnaciones contra los resultados de la elección presidencial. Al día de hoy, puedo informarles que todos los proyectos de sentencia relacionados con las impugnaciones a las que me he referido ya han sido debidamente circuladas y se encuentran en estado de resolución. De esta forma, propondré al Pleno de este Tribunal que en los siguientes días se lleven a cabo sesiones públicas para resolver todos los medios de impugnación vinculados con la elección presidencial. Una vez hecho lo anterior, se procederá a analizar y, en su caso, aprobar el dictamen relativo al cómputo final, la declaración de validez y de presidencia electa de los Estados Unidos Mexicanos. Esta sesión se tiene contemplada para llevarse a cabo el próximo miércoles 14 de agosto. Posterior a esto, y en su caso aprobado dicho dictamen, convocaré a la sesión solemne para la entrega de la constancia de mayoría que se llevaría a cabo el jueves 15 de agosto. Aprovecho para reiterar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha conducido siempre con apego a los principios de imparcialidad, independencia y autonomía. El respeto al marco constitucional ha sido el vector de nuestro actuar en este proceso electoral y es y será la constante. Muchas gracias. Gracias.